En este vídeo veremos el servicio de captura de datos de OpenKM en el cloud. Como podemos comprobar, estamos ante una instalación que tiene dos carpetas, una para recibir documentación, Incoming, y otra para archivos procesados, Processed. Subimos un conjunto de facturas y albaranes en la carpeta Incoming. Desde la previsualización comprobamos que tenemos varios tipos de documentos y además formatos diferentes. Datos clave, como los importes, aparecen en lugares diferentes en cada tipo de documento. Todos estos archivos serán enviados al servicio de captura de datos de OpenKM en el cloud. Dicho servicio capturará todos los datos relevantes en forma de metadatos. Para iniciar el proceso seleccionamos los documentos y les asignamos un grupo de metadatos. El grupo de metadatos puede servir para trabajar con varias compañías, diferentes tipos documentales, de forma que en función de los valores más relevantes, por ejemplo, empresa, tipo de documento, importe, se podrán definir flujos de gestión documental a medida. En el panel de administración podemos comprobar los grupos de metadatos y desde una tarea de cronta podemos ejecutar el servicio de captura de datos en el cloud. Si actualizamos la vista, podemos comprobar que el estatus del documento es ahora enviado e incluye la fecha del envío. De la misma forma que tenemos un servicio de envío de documentos, también tenemos un servicio de incorporación de archivos. Una vez los documentos han sido procesados, ejecutamos este servicio que nos devolverá todos los documentos con todos los metadatos. Ahora en la carpeta Incoming podemos ver todos los documentos con el grupo de metadatos completamente cumplimentado, fecha de procesamiento, número de páginas, etc. En la carpeta Processed aparecen los documentos ya procesados, con todos los metadatos extraídos gracias al servicio de captura. Desde la previsualización podemos comprobar que la captura de valores es correcta. El servicio de captura de datos de OpenKM en cloud es capaz de trabajar con lotes de documentos, por ejemplo, un archivo PDF que sea la suma de varios documentos. El servicio de captura de Cloud separará los documentos y asignará y cumplimentará los grupos de metadatos que correspondan a cada archivo.